hola amigos como estamos saluda nuevo el ru coleccionista bueno el día de hoy vamos a hablar rápidamente en este vídeo de hace unos días salió mattel en instagram con un post que decía como ven aquí en pantalla que se mantiene choice que básicamente van a hacer una encuesta para ver que los fans decidan cuál es el próximo proyecto de crowdfunding que quieren hacer próximo proyecto grande de crowdfunding entonces creo que esto es una pista es decir no es algo pequeño lo que quieren hacer quieren hacer algo choncho algo me imagino que después de eternia pues están buscando con qué mantener ese nivel me imagino yo porque a fin de cuentas eternia sirvió para eso sirvió para que ellos sepan que pueden hacer un proyecto de 550 dólares no más de puro costo y lo van a pagar 10 mil personas eso ya lo saben por el set correcto entonces ahora van a presentar opciones que todavía no sabemos cuáles son el próximo martes 5 de septiembre y bueno en este vídeo vamos a jugar a especular qué es lo que puede salir en estas opciones en estas famosas opciones que van a ver que esto es básicamente como un como un pues si es una meta encuesta se puede decir vamos a jugar aquí a ver qué es lo que puede salir en esta como opciones en esta lista y al final yo daré lo que yo a mí me gustaría que saliera independientemente que pase o no no me interesa pero si me gustaría voy a exponer cuáles son las que creo que pueden estar y al final diré la mía entonces vamos a empezar no que nada la opción natural para mí el número uno para que salga en esto es the fight zone the fight zone creo que es estaría fabuloso que saliera es un set notoriamente difícil de conseguir en buen estado porque pues por muchas razones por el plástico de aquellas épocas a estas alturas ya está un poquito mal en el árbol en particular se rompe siempre está roto le faltan los pajaritos bueno los cuervos con los cuervos el títere de serpiente ya está muy mal a estas alturas están perfecto estado pero por lo general ya a estas alturas ya está todo espansurrado así como este por ejemplo vean como ya está ya está muy mal estado de títere es difícil conseguir el títere es difícil de conseguir en muy buen estado entonces es complicado de conseguir que a mí me gustaría que saliera yo creo que ya tenemos la el castillo la montaña que digo está empezando a salir la montaña pero ya está a la venta ya la tengo por cierto ya pronto viene el review y viene y yo creo que faltaría the fight zone que valdría la pena que saliera valdría la pena pero creo que es muy pequeño para que salga por sí solo así creo que hay dos opciones la primera es que salga una versión mejorada que es un concepto que hizo por ahí un fan a mí no me gusta mucho la verdad pero quizá podría ser algo más nuevo y aparte este set está gigantesco está grandísimo pero aquí hay una pista de algo que yo pensé y lo vi acá y yo vamos no lo pensé yo primero lo más viable para mí es que el set de fight zone el vintage me refiero saliera con algo más y ese algo más creo que puede ser el slime pit el slime pit sería fabuloso lo han pedido muchísimo los fans durante esta saga de origins mucha gente lo quiere y no lo han podido sacar o no lo han querido sacar y creo que ahorita es el momento ideal para sacarlo junto con la fight zone en un kit creo que valdría la pena digo puede ser puede ser no aquí soñar no vale nada y recuerden que estamos especulando aquí no hay nada en firme ojo nada 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 estamos imaginando nada más entonces creo que como primera opción esto podría ser bueno ojalá digo ojalá y que lo saquen repito es una cosa que ha pedido mucho el fandom de moto ahorita en origins han pedido muchísimo el slime pit pero por x o por y no han cumplido que sigue bueno sigue otra vez quitamos un slam pit que robé por allá si la imagen es de alguien no se cheven no se vayan a molestar la siguiente opción es el ladies leader slayer esta salió primero cuando empezaron a anunciar el personaje de ladies leader y en otras cosas más ha salido también me parece que salió en la tarjeta está en la tarjeta de fangor mi fangor todavía está en estados unidos tiene en casa una amiga no ha llegado por acá pero el fangor está en la tarjeta el el este el este este castillo se puede decir que es el que viene en la parte de atrás yo no puede ser una buena opción a mí me gusta mucho porque se está muy en el tono del castillo y todo lo demás y no tienes el look esa apariencia y creo que sería padre que lo sacaran creo que sería padre sin embargo no es algo así que me enloquezca mucho aquí tenemos también una imagen de un fan una un un este un custom que hizo por infam muy padre por cierto esto es una idea de cómo puede quedar ese famoso castillo y bueno esa es una segunda opción de cosas que han estado saliendo recuerden que todo lo que salen los cartones de las tarjetas de las casi todo casi siempre hasta ahorita creo que no sea no ha habido algo que no se cumpla casi siempre es un preview de lo que va a salir en el futuro entonces esta es una cosa que ya ya estuvo en las cajas y posiblemente salga pero hasta ahorita no lo ha hecho entonces puede ser una de las opciones que van a ver en esa famosa encuesta que van a presentar el 5 este es otro que creo que puede salir creo que quizá por cómo está la redacción de la del del post en instagram de de mattel creo que puede ser lo que van a lo que puede estar en 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 las en la lista de opciones y si está creo que este va a ganar que es el palacio eternos habría que ver si lo van a sacar si lo van a sacar tendría que ver una reina marlina en el futuro porque si no se arma la bronca entonces ahora este set un algo de controversia y todo porque un fan hizo un set de un custom y se estuvo publicando como si fuera a salir incluso le hicieron la caja y todo pero todo fue digital digo el curso civil civil el chavo lo hizo pero todo lo demás fue digital y por ahí pues nunca falta uno que otro que busque llevar agua a su molino y lo habló de él como si fuera oficial no no nunca fue oficial ese set está gigantesco está grandísimo y no sé la verdad si si pudiera ser creo yo que puede ser una buena opción para lanzarse en como crowdfunding creo yo ahora no sabía no sabía no estoy muy seguro que se aventaran a hacerlo si está la está bastante grande la verdad es una es como se ve como están todas las secciones de este de de este palacio y si está bastante grande no creo que es el único que calificaría la verdad para lo que yo creo que está buscando mattel creo repito que es el único que calificaría en realidad pero pues bueno podemos soñar no hay pensar en cosas igual si este fuera el que calificaría pues si estaría yo creo que estaría en el rango de precio tranquilamente que el de ternia tranquilamente por el tamaño que tiene el set y por todo lo que trae yo creo que si podría ser un set que si le tire aún a ese rango de precios y pues lo pondría fuera del alcance de muchos nosotros me incluyo tenemos también una opción fuerte pero no sé cómo pudiera venir son los dinosaurios de powers of grace con todos ustedes saben que powers of grace fue lo último que salió de la línea de moto y pues ya las cosas ya estaban mal y no alcanzó para sacar más entonces los dinosaurios ustedes saben que son piezas cotizadas son piezas que se buscan mucho son son relativamente raros y son pues tirantes a los rex tenemos también avión a tops que es una pieza notoriamente difícil de conseguir porque el diseño de las armas y los cuernos está pésimo la verdad y se rompe todo el tiempo y bueno es una pieza también rara no entonces cuesta mucho conseguirla tenemos también a turbodáctil que era más frágil de todas un diseño de materiales pues ya quizá un poquito frágil es hasta altura ya no es muy bueno jugar con él la verdad y por último tenemos pues a la joya de la corona que es el gigantosauro que se puede decir que del gigantosaurus es una cosa inmensa es una cosa monstruosa y aquí viene lo importante no yo y esta va a ser una opción perdón vean la escala está ridículo esto la escala conjunto con los con los este y con los este con los gigantes los gigantes son de 12 y vean el tamaño de estos vean el tamaño de los niños se puede montarse en el dinosaurio y se van tranquilamente entonces la verdad está ridículo la escala de esto es un monstruo la verdad está grandísimo no sé de entrada si esto llega a estar en la lista y gana pues para empezar quién lo va a comprar porque el que lo compra tiene que tener lugar en su casa para poner esto pero bueno aquí el punto es si están los dinosaurios en la lista cómo van a estar van a estar todos en un paquete van a estar yo creo que una estrategia podría ser sacar cada uno en material creations como exclusivos y éste se acaba en crowdfunding porque éste éste no lo veo en otro modelo que en crowdfunding éste éste es el que el problemático porque los demás yo creo que pueden salir en otros modelos y se puede pagar por ellos tranquilamente pero éste si está muy complicado éste está muy complicado está verdaderamente grande y recordemos que tiene pues un sinfín de cosas no tiene tiene este con puertas por todos lados y tiene armas y cuanta cosa es una locura está pues esta cosa es una locura la verdad entonces esta es una entrada creo que puede ser una entrada muy posible en esa lista y vamos a ver si está y vamos a ver cómo cómo presentan es cómo cómo arman este paquete para darle salida a los dinosaurios suena interesante la verdad suena muy interesante y me encantaría poder tenerlos estaría fabuloso la siguiente entrada ya la vimos ahorita no hace un momento pues son los gigantes son taitos y y y y megator a mí me gustaría mucho verlos me gustaría mucho verlos sobre todo en ediciones mejoradas porque ya seamos sinceros los gigantes son codiciados por su rareza porque no se hicieron por acá se hicieron en europa todo mundo lo sabe son escasos casi no hay por acá pero son figuras muy feas y muy malas sinceramente no tienen gran articulación posee una pose muy extraña con los cuerpos hechos con tecnología de otros años la neta para mí sinceramente como figuras fuera de que sean de que son figuras codiciadas no hay mucho de ellas honestamente o sea yo preferiría prefiero mil veces la clásics a estas porque la verdad estas repito fuera del estatus que tienen no ofrecen mucho como una figura pero bueno estaría fabuloso que las hicieran pero no que las tornaran estaría fabuloso que las mejoraran y sería algo muy cercano lo de clásics eso creo que podría ser una buena idea y que salían en paquete sinceramente yo sé que si esto estuviera en la lista y gana difícilmente lo van a sacar en paquete pero falle sería fabuloso salida ya de una vez los dos y les puedes comprar digo tomando en cuenta que están buscando algo grande para hacer esta posición creo yo repito vean la vean lo que se puede hacer no hay mucho que se pueda hacer repito por la articulación es pésima entonces sería que salí que pusieran a los gigantes los gigantes mejorados eso sería fabuloso la otra opción esta la veo lejana sinceramente no veo que la vayan a sacar que es el castillo cristal de decir no no precisamente que lo vayan a sacar porque no hay suficientes personajes que hayan sacado de 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 precios al power de precios al poder no hay muchos entonces no tenemos no hay gran cosa creo que nada más esta chila o sea entonces esta chila está que más salió muy poquitos muy poquitos entonces fuera de los completistas que van a creer el castillo yo no veo sinceramente a quien vayan a sacar la verdad para este castillo teniendo en cuenta que origins tienen contado los días es decir que le falta nada más la cola que va a estar en material creations como todos ustedes saben y fuera de eso pues no veo que más vayan a sacar entonces pues tenía un poquito vacío el castillo no bueno te puedes poner el personaje que tú quieras pero yo siento que que no hay suficiente apoyo en personajes de en en origins para este castillo pero sin embargo es un castillo muy bonito la verdad que está está bonito porque es obviamente habría que aplicar ese tratamiento más el sentido de la montaña que lo que hicieron con el castillo de grayskull o sea el castillo de grayskull no tuvo una mejora en gran cosa fue una mejora nominal pero la montaña si está mejorada entonces habría que buscar que mejoras aplicarle a este castillo quizá mejores acabados quizá no sé algo aquí adentro que lo llene un poquito más mejores colores a lo mejor en fin son cosas que podrían aplicarse repito valdría la pena lo mejor pues no faltará a quien le guste el castillo por mí no hace mucho sinceramente no tiene nada que ver que esto haya sido pensado para niñas ni nada simple y sencillamente no para mí no hace gran cosa si está en las listas no creo la verdad que le vaya muy bien pero pues es una opción igual y esto es lo que a mí me gustaría a mí me encantaría que sacaran un spider un espacio mecanizado como debe ser el mismo el el spider como tal mecanizado que es el que me encantaría a mí que sacaron como era muera antes todos ustedes saben que spider pues es una figura complicada de conseguir porque tienen problemas las patas se rompen obviamente el mecanismo es un mecanismo muy viejo y ya deja de funcionar las tenacitas del 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 de cristina adelante pues se rompen también en fin tienes problemas tienes problemas esta esta figura estaría padrísimo tener una el día de hoy y quizá mejorada que se pueda controlar por aplicación o algo por el estilo todo estaría padre pues creo que sería una muy buena opción este espacio y creo que sucede bueno es un es una es un vehículo y yo está relativamente grandecito y por el motor creo yo ya sacamos sacar cosas motorizadas con eternia así creo que podría ser la contra no de lo que genera el valor de esto y repito con mecanismos modernos a lo mejor que sea controlable por el teléfono algo por el estilo creo que podría valer la pena y creo que podría ser una buena opción para este como una opción de crowdfunding y bueno eso es lo que creo que puedes pasar en este en esta encuesta que va a lanzar mantel el día martes estén pendientes porque pues para ver en qué va a concluir todo esto y qué es lo que van a sacar muy probablemente sea algo muy caro es es lo que va a pasar porque es lo que están buscando están están explícitamente están buscando el próximo set grande que quieren lanzar en esta modalidad entonces amigos ya saben desde una vuelta el martes a ver qué va a pasar yo me retiro por ahora pero no sin antes pedirles por favor que apoyen al canal ya se quita llegar a mil suscríbanse si no lo han hecho todavía si están por aquí por primera vez por favor apoyen dejen su like si les gustó el vídeo comenten siempre me encanta los comentarios y compártanlo si pueden amigos yo les dejo muchas veces por su tiempo hasta luego